Me tocó marcarlo en la bombonera Para ese domingo yo me preparé Me dijeron, pibe, anda que ese es tuyo Es un poco lento, vos vas a poder Tenés que seguirlo, aunque vaya al baño Te jugás el puesto, me dijo el DT Mire sus videos para estudiarlo Hasta algunas noches yo soñé con él Ahí va Román, con el guis en la semena La clacha y pegó la vuelta Y mareado me lejó Ahí va Román, le tomó el segundo palo Y que fuera con la mano Y de echada es tu Yo paré al bichi como el rey nadie Yo marqué a Orteguita y no se murió Pero tuve miedo de abrir las piernas Cuando fui a marcarlo y me la pisó Terminó el partido y quise increparlo Me miró a los ojos, duro me quedé No dije palabra ni moví los labios Yo le di la cinco y él me dio la diez Ahí va Román, la caricia y la besa Pide distancia en la barrera Y la cintura se tomó Ahí va Román, le pegó el segundo palo Y que fuera con la mano Y la echada es tu Me dijeron que era lento 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 La puta que lo parió Me dijeron Me dijeron Que era lento Que era lento Que era lento Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Gracias.